jasmine amanda felt nació el 14 de junio de 1958 en nueva york estados unidos la espectacular morena que revolucionó en los años 90 en la serie Baywatch al ser la única morena en medio de un mar de rubias en esta famosa serie la más vista de la década de los 90 y después de retirarse de la serie pasó por una incursión bastante fuerte en tema de la droga adicción viendo un deterioro en su vida emocional económica laboral y al parecer se ha regenerado satisfactoriamente pues así se ve ahora jasmine amanda felt en el 2021 muy bien amigos y no olviden suscribirse a este su canal gracias y hasta la próxima subscribe to our channel and give us like thank you bye bye